El presidente de Cataluña, Arthur Mas, firmó un decreto que convoca a los catalanes el próximo 9 de noviembre a decidir por voto popular si quieren independizarse de España. La histórica decisión de Mas está amparada en una ley de consultas aprobada hace una semana por el Parlamento catalán que el Ejecutivo Español de Mariano Rajoy considera ilegal y que apelará el próximo lunes ante el Tribunal Constitucional. El presidente de Cataluña, de Cataluña, de Cataluña, de Cataluña, gracias por venir, buena suerte. La energía, la fuerza de la administración, el periodo de la Unión. Cap tret, corto lento, cull ferm, peus eternos. Em sembla perfecta. Em sembla perfecta perquè és una persona que jo antigament no l'havia votat, però que amb tot aquest procés s'està comportant perfectament. Vull dir, que és immillorable. Sí, sí, sí. Vista la terra! Vista! 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 Tot és manipulatat, manipulatat i ordenat pel Govern de Madrid. Què vols que espere? Si es manipulatat ho hem posat ells mateixos, són d'ells. Si es manipulatat... Això no és un tribunal constitucional. És una porqueria constitucional. Fue de una porquería del gobierno de Madrid. Y nos hemos de sentir orgullosos porque casi el 93% de los municipios de Cataluña están dando apoyo a la Constitución. Sé que todos hemos trabajado mucho, lo sé, lo sé. Pero ahora os demanemos un esfuerzo final. Os lo demanemos. El día 4 de octubre comienza la campaña para votar y ganar el 9 de novembre. Y nos necesitamos a todos. A todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!